¡Suscríbete al canal! Vale Disparémosle mucho a este payaso entonces hasta que se muera ¡Qué mal! Sabía que iba a morir ahí Tuve un mal salto, güey Vale, chicos Como siempre con uno de vida, güey Muy típico de Maki Vale Vale ¿Qué se podía esperar si solamente tenía uno de vida, güey? Vale, ahorita sí, ahorita sí vamos a jugar bien Vale Vale, concentración Ok, se fue Vale, segunda pase Vale, vale Con cuidado con el trenecito entonces Ok Vale, segunda fase muerta Ay, no mames, güey Güey, pero ¿cómo quieren que esquive eso con Con el tren acá, güey? Vale Vale, 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 vale Se ve el tren de fondo que viene Ok Ay, no mames, güey, pero es que de verdad es difícil porque viene el tren, güey Con el tren es súper complicado esto, güey Chicos, está bienvenido que me mató porque yo no la vi Alguien vio que me mató porque yo no sé quién me mató, güey Yo no vi nada que me matase Ok Ok, volvemos entonces a la A la A la A la siguiente fase Cuidado, cuidado, cuidado Uh, güey Nos posicionamos bastante bien Justo en el momento indicado, güey Vale, aquí abajo le quitamos un montón de hecho con esta arma Bastante se podría decir, güey Como para vencerlo Vale, ¿qué viene ahora? ¿qué viene ahora? Ok, se cayó el caballito Ok Vamos a lanzar el lechazo para quitarle más daño Vale Vale, cuidadito con lo que nos va a lanzar ahora unas bolitas No nos confiemos de estas bolitas, güey Ay, ya nos quitaron una vida, güey Cuidado Cuidado, cuidado Excelente, combo final, güey Excelente No me tardé mucho venciendo este jefe Pero sí, era bastante complicado esquivar todo, güey Bueno, ya tenemos nuestro primer jefe superado de esta cuarta parte, entonces Ahorita vamos con el siguiente Que no sé dónde estará Ah, ok Ya tenemos el contrato de Becky el payaso Vale, este ya lo tenemos Ahorita entonces, ¿cuál nos faltaría, chicos? Este Este Fósforo sombrío en golgorio Yocoso Vale, nos enfrentamos ahorita a este dragoncito Ay, güey, no mames, ya Ya, acabamos de empezar Ya nos vencieron Vencieron Ay, güey, ¿por qué? Vamos, muérete Vale, ¿qué vas a hacer ahora? Solo tengo una vida, güey Vale, vamos Pero, güey, otra vez le tiro el lechazo hacia el otro lado, güey No mames Ya es la segunda vez que me pasa ¿Por qué tengo tan mala precisión para el lechazo, güey? Vale, aquí necesito mucha concentración Por los fueguitos que van abajo, güey No mames, güey Estoy diciendo concentración Y lo primero que me mata es el fuego que va abajo Vale, chicos Ya vamos a la segunda fase nuevamente Nos cambiamos el arma de esta arma cargada Así que vamos a tener que tener cuidado con los fueguitos Mucho cuidado con los fueguitos, please Vale, vale, vale Cuidado con este que está a punto de saltar Ok No mames, güey No puedo creer que me haya caído, güey No, quiero llorar ¿Cómo puede ser que me haya caído ahí, güey? No Vale, ya vamos con la tercera fase entonces Vale Vamos con cuidado Vale, vale, vale Uy Vale, nos lanza fuego Con cuidado Vamos a lanzarle la ulti Ahora Ahora Ahora, 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 ahora Knockout No mames, no No, 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 no Ay, al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Ay, güey, que nos costó, güey Nos costó mucho Vale Había que cambiar de arma, chicos Había que cambiar de arma Ay, güey, ya no quiero jugar más De verdad, ya no quiero jugar más, güey Estuve horas Ah, vale ¿Los tenemos todos? Sí, los tenemos todos Así que vamos a la siguiente isla Isla Tintero 3 Es innegable que esas tacitas saben luchar Están haciendo picadillo a todos los teudores ¿Ves? Sabía que esos chicos tenían algo especial Bueno, no contamos victoria No cantemos victoria a un jefe No confío demasiado en esos dos Creo que ocultan algo No adelantemos Acontecimientos dados Si esos dos intentan algo Se las verán conmigo Oh Vale Vamos entonces con este nivelcito Que se llama Reina Vejita En Heraldo del Panal Vale Vamos, vamos Ahorita sí Vamos contra este policía Entonces Ok, cambiamos de arma Como pudieron ver Me lancé con el de Chaza a la Vida Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Vamos, vamos, vamos 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 Vamos